Hola amigos, bienvenidos a EnVinyl, yo soy Ricardo Méndez y esta vez vamos a revisar, hacer un unboxing y presentar unos monitores activos que están aquí. Hola amigos, vamos a revisar los Pioneer DJ DM40 o los DM40, estos monitores activos para Home Studio y estos principalmente son para DJ, para las cabinas y para que un DJ pueda practicar y ensayar, lo cierto es que actualmente el uso de monitores pasivos y amplificadores ya no es tan socorrido como antes para poder escuchar buena música, yo en estos momentos tengo unos RK5 y me gusta el sonido pero en algún momento escuché estos Pioneer DJ y el DM40 y siento que tienen una mejor calidad de sonido, vaya de ninguna manera son malos, de hecho los KR5 son más grandes, tienen un buffer un poco más grande a comparación de estos pero bueno, todo se refiere al tipo de construcción de sonido que tienes y que quieres y para campos digitales pues la mayoría funcionan muy bien pero ya cuando tratas de meterle sonido análogo no responden también estos RK5, si llegan a vibrar un poco de repente y no me encanta esa parte del sonido sin embargo los Pioneer DJ están diseñados justamente para un DJ y se espera que el DJ tenga un sonido mucho más fuerte como podría ser el que viene de un vinil, entonces debe ser un sonido más claro más, 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 entonces bueno, vamos a comenzar con el unboxing de estas bocinas que este, están por ahí en el mercado, además lo que es muy atractivo de estas es su precio están por abajo de los 5 mil pesos el par, lo cual este, por ejemplo a comparación de las RK5 la RK5 es un poco más cara y este, y te venden una, entonces por menos de 5 mil no te compras las dos a menos que estén de oferta, ¿no? pues bueno, aquí viene este, el manual de instrucciones y unas como tablitos, unas como esponjas y vamos a tratar de levantarlas, protección, su protección aquí hay bocina 1 la bocina número 2 y más importante, sus cables acá abajo viene también lo que es este, los servicios de garantía que de momento lo voy a dejar aquí y ya, no hay, no hay nada más dentro del maquete que nos pueda interesar entonces vamos a ponerlos por allá bien ahora, a diferencia de las RK5 que son monitores, este, como de diseño de audio profesional los cuales están ahí, no se si alcancen a ver, pero están ahí, las RK5 son un poco más grandes, les decía, pero vean el tamaño de estas y bueno, de hecho, aprovechando esto, quiero también dirigir un rumor que se tiene sobre la idea de tener una tornamesa y las bocinas en la misma superficie se dice que no es bueno, que no debería haber por la retroalimentación que pueda haber, etc, etc y lo cierto es que no, 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 no está, no está bien fundamentado ese rumor o sea, uno puede tener las bocinas en la misma superficie que la tornamesa y pues básicamente también es una forma de saber si tienes buenas bocinas y una buena pastilla porque de ninguna manera tiene que haber ni retroalimentación ni nada extra, o sea, las ondas de sonido que estas emanen no deben afectar la tornamesa y este, no hay ningún problema realmente entonces, bueno, ya que, dicho lo anterior vamos a sacar las bocinas y pues ahí está, ¿no? son monitores, este, les repito son, se llaman activos porque tienen su propio amplificador aunque una de estas es pasiva a la otra o más bien es esclava de la otra, ¿no? entonces, aquí se ve perfectamente vamos a mostrarlo en esta aquí está justamente aquí se conecta el encendido tu input puede ser ya sea vía RCA o vía un cable, este, de plug, de mini jack y esta es para enviar a la otra bocina que es este otro cable ¿ok? entonces, bueno, viene cada una con sus con sus propios cables aquí tenemos un cable RCA con mini jack, estéreo por si queremos poner nuestro teléfono o un Walkman o un disc o lo que quieran esta es una de las formas de poner audio y la otra va a ser con RCA entonces, bueno, vamos a conectarlas y ahí está, prendió el otro está bien prendido en estos momentos lo que voy a hacer va a ser una comparación de audio ustedes van a escuchar algo porque realmente la calidad como tal yo la voy a tener nada más debido a las compresiones del formato pero bueno, al menos se darán una idea de cómo suena para evitar problemas con los derechos de la música y todo eso tengo tracks que son de la librería de YouTube para que podamos escuchar algo entonces, bueno lo primero que vamos a escuchar en estos momentos son las RCA 5 que no sé qué tanto se alcanza a escuchar pero sí hay una fuerte respuesta del grave bueno, estas hay que subirles el volumen lo voy a subir a como volumen medio y vamos a ver sin alterar el track la que estamos haciendo ahorita ya son las Pioneer las RCA 5 y así que tenemos las dos funcionando la fuente que estamos escuchando es un CD player un poco de jazz vamos a cambiar de track vamos a poner este un poco más agresivo ¡Gracias! ¡Gracias! ok, bueno pues ya después de la pequeña muestra parece ser suena suena como un buen complemento fíjate que hasta eso solamente estas si suenan un poco más bajo y si tienen un sonido un poco más más nítido más agudo que las RCA 5 las RCA 5 tienen una fuerza en graves importante y de hecho combinándolas el sonido es sumamente interesante o sea para cualquiera de las dos versiones a ver más de rock tienen un muy buen sonido y lo que más me gusta es le voy a subir lo que más me gusta es que bueno yo estoy controlando la entrada de volumen con mi mezcladora pero estoy a volumen medio y a lo más que le subí que no es mucho lo que yo le subo a la música no hay distorsión eso me encanta no hay distorsión con las RCA 5 de repente si llega a haber un poco de distorsión cuando uno le sube mucho sobre todo por por este los esos tronidos que les estaba mencionando cuando son archivos análogos ahorita bueno estoy probando con fuentes digitales porque bueno es la única forma en la que podemos mostrar como funcionan con algo de música para todos ustedes la siguiente prueba es hacerla ya con el vinil pero eso ya es un poco más en privado aunque este bueno creo que se ha demostrado bien las Pioneer DJ tienen un muy buen sonido están muy claras como únicos este monitores están muy bien funcionan muy bien es un buen precio para dos bocinas pequeñas que además no usan mucho espacio y que pueden este tener un muy buen desarrollo o pueden funcionar muy bien sobre todo para tener un pequeño estudio una pequeña sala para escuchar discos entonces o sea necesitas esto y otra le puedes conectar directamente a la tornamesa ya a estas bocinas obviamente siempre es recomendable meterle un amplificador de de fono si si las tornamesas no tienen este el fono integrado y si no este pues se pone directa y ya y entonces así de sencillo puede uno tener ya un buen setup musical claro con una buena tornamesa y este estas bocinas realmente resultan este hacer un buen trabajo bueno pues yo soy Ricardo Méndez muchas gracias por acompañarme en esta edición de en vinil ahora revisando bocinas o parlantes o como les quieran llamar este aquí aquí en la sección pues muchas gracias por acompañarme como siempre todos sus comentarios sugerencias likes y este y compartidas y todo lo demás es muy bien recibido nos vemos la próxima semana en otra edición de en vinil aquí en juegos web y coleccionales yo soy Ricardo Méndez y nos vemos chau